bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy les voy a estar mostrando a cómo poder seguir utilizando un blog en youtube ya que a muchas personas les han estado apareciendo este tipo de alertas que está que les estará apareciendo en pantalla y el día de hoy yo les voy a estar mostrando una solución fácil para que lo puedan seguir utilizando así que muy bien nos vamos a estar dirigiendo a google chrome así como lo pueden ver y nos vamos a dirigir a nuestra extensión una vez ya estemos por aquí en la parte de abajo vamos a ver que tenemos esta configuración el cual dice abrir panel de control le vamos a estar dando clic y como pueden ver aquí en la parte de arriba nos despliega distintas funciones nosotros nos dirigimos a la que dice listas de filtros y bien una vez ya estemos por aquí vamos a estar dándole clic en esta parte el cual dice vaciar todas las memorias caché así que bien le vamos a estar dando clic esperamos a que cargue a mí ya no me aparece porque yo lo acabo de hacer así que yo no tengo nada está todo limpiecito pero ustedes de empezar a cargar todos estos este todas estas alertas a ustedes les va a estar cargando así que van a esperar unos cuantos segunditos y una vez ya les haya cargado le van a estar dando en actualizar ahora así como lo pueden ver miren ahí de igual forma este ya me empieza a cargar miren miren y listo una vez ya se encuentren de color verde lo único que tendremos que hacer va a ser cerrar el panel de control y vamos a estar cerrando nuestro navegador y bien y si les sirve me apoyarán mucho dejándome su like y suscribiéndose pero bien ahora nos vamos a volver a dirigir a nuestro navegador tenemos por aquí y nos venimos a youtube y si ustedes se meten en cualquier vídeo que ustedes deseen se podrán dar cuenta de que ya les funciona a la perfección y ya no les va a estar saltando este anuncio tan molesto que la verdad es muy muy molesto que ustedes tengan su extensión y les aparezca pero bien espero les haya gustado el vídeo yo sé que es muy cortito pero espero en verdad que les funcione y les ayude si es así me podrían mucho dejándome su like y suscribiéndose y nos vemos en un próximo vídeo adiós